La doctora Tania Valderrama hoy en día tiene el rango A10 y desde Lima, Perú, en este momento nos va a compartir su historia de éxito. Doctora Tania, una vez más, buenos días, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por compartirnos en este maravilloso espacio tu experiencia, tu visión en Actis. Bienvenida y paso el micrófono contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Gracias a todos por conectarse y darnos un poco de vuestro tiempo. Yo les quiero presentar a esta empresa maravillosa de la que yo estoy fascinada y me siento orgullosa de ser miembro, de ser una socia fundadora acá en Perú. Para los que no me conocen, yo soy la doctora Tania Valderrama, nací en Cusco, Perú. Mis padres, mi padre fue maestro, mi madre antropóloga. Venimos de un linaje netamente cusqueño y ese es un orgullo que nosotros tenemos porque venimos de la familia Atayupanqui, Pachacútec, Tupajupanqui. Entonces yo me siento orgullosa de mis ancestros, de mis raíces, de ser cusqueña, peruana, latinoamericana. Tuve la suerte de ir a estudiar medicina a La Paz, Bolivia y es otro país al que amo muchísimo. Es mi segunda patria. Tengo amigos muy queridos que son como mis hermanos. Tengo una familia que me adoptó en el tiempo que estuve estudiando junto con mis hermanos allá en La Paz y además tengo la suerte de haber vivido 11 años en México. México me dio muchas, muchas cosas para agradecer, entre ellas las cuatro subespecialidades que tengo como oftalmóloga y además me dio el motor de mi vida que es mi hijo. Mi hijo es mexicano. Y ahora también tengo que agradecerle el haber conocido a Actives porque mi amiga Ceci Montes, que es mexicana, fue la que me dio a conocer esta empresa maravillosa. Y los regeneradores celulares. Yo tengo tres hermanos, somos tres médicos y un ingeniero civil. Realmente algo que yo agradezco mucho a mis padres es que nos enseñaron a que fuéramos muy unidos a pesar de que éramos cuatro, imagínense, cuatro bocas que alimentar. Mis padres se fletaron y se rompieron el lomo, como decimos acá en Perú, para darnos la mejor educación y que no nos faltara nada en la parte intelectual. Y todos nosotros, los cuatro, hemos sabido aprovechar ese esfuerzo tan grande que mis padres hicieron para darnos estudio con todas sus limitaciones. Obviamente no teníamos para gastar absolutamente más, no podíamos comprar absolutamente nada que fuera lejos del gasto que necesitábamos para estudiar. Vivimos con muchas limitaciones y yo creo que es eso lo que me, es mi motor para que yo pueda ayudar a otras familias a que puedan transformar su vida económicamente y que puedan estudiar. Yo siento que gracias a ACTIV estoy transformando vidas de familias, personas que de repente ya no podían pagar la educación de la universidad de sus hijos o del colegio ahora que vino la pandemia y gracias a esta empresa estamos generando ingresos en esas familias que no las tenían y estamos pudiendo permitir que estos niños sigan estudiando y que los padres puedan llevar un sustento a su boca y además teniendo salud. Y esas son las historias que me mueven. Tengo una familia grande, nuclear, que se dedica al área de la salud entre médicos, oftalmólogos, odontólogos, tenemos enfermeras, psicólogos. Realmente epigenéticamente, después de haber estudiado tanto la epigenética, me doy cuenta que nosotros tenemos esa carga en nuestra genética, que es la vocación de servicio, que es lo que creo que en general una persona que trabaja en salud debe de tener. Agradezco muchísimo que mi familia, en comparación con otros testimonios que he escuchado, dicen que la familia y los amigos normalmente a uno no le hacen caso cuando uno les habla de este tipo de emprendimientos, pero yo tengo la suerte de que toda mi familia está conmigo, desde mis hermanos que son mis socios hasta mis amigos muy queridos, que también están conmigo y mis pacientes también. Algo que a mí nunca me gustó fue tener un jefe, nunca me gustó tener un jefe, ni tener horarios de trabajo. Cuando nosotros crecimos, nos enseñan que debemos de tener un trabajo estable, que debemos de trabajar en una clínica o en un hospital, o tener algo seguro para nuestra vejez. Pero yo nunca estuve de acuerdo con eso y es por eso es que yo busqué la forma de tener otro tipo de negocio. Yo pensaba que era la única forma de poder salir adelante y estar económicamente sin las limitaciones con las que crecimos de niños. Y me hice socia de una clínica oftalmológica hace 16 años. Entonces yo tengo las tres facetas, porque en México y acá en Perú he trabajado en instituciones públicas de prestigio. Hasta ahora altruistamente sigo trabajando en una, dando mis servicios realmente, obviamente muy poco remunerados. Tengo la parte de empresaria, porque les cuento que soy socia de una clínica oftalmológica, pero que hasta el momento no hemos tenido ese ingreso residual que deberíamos ya estar gozando. Han pasado 16 años y yo no veo eso, yo sigo sintiéndome como una empleada más. Y además siento que no impactamos la vida de las personas, porque en la clínica tenemos 30 trabajadores y solamente ayudamos a 30 familias. Y en esta pandemia, lamentablemente, tuvimos que recortar los salarios de la gente. ¿Por qué? Porque la clínica no podía asumir más. Antes ellos tenían horas extras y con la pandemia pues no se podía. Y entonces que vivan con un sueldo básico de 950 dólares mensuales, teniendo dos, tres hijos, pagando una renta de una habitación o un departamento, pues yo, a mí se me hace muy inhumano. Entonces con Active yo he encontrado la posibilidad, lo que estoy haciendo es transformar la vida, no solo en la salud, sino económica, de las personas que están creyendo en mí, y que se están dejando guiar por mi persona y por todo el grupo que tenemos. A mí siempre me gustó ayudar, siempre me gustó estudiar. Y creo que esta es la herramienta que voy a poder utilizar para poder ayudar a más personas y mejorar la vida de las personas. Es el grupo que ha creído en mí. Son amigas, amigos muy queridos que hemos empezado este emprendimiento. Es algo novedoso para mí porque yo no sabía nada de este rubro. Era totalmente ignorante hace un poco más de un año, pero sin embargo, creo que cuando uno le puede dedicar un poco de tiempo en forma disciplinada, podemos lograr lo que yo les voy a mostrar. Todos lo podemos hacer. Aquí no necesitan títulos, no necesitan ser médicos. Algo que me gusta mucho que Ryan Thompson dice es que todos podemos ser los superhéroes de nuestro mundo. Y yo lo creo. Y es por eso que yo me he unido a Actis y lo creo tanto que estoy trabajando todos los días porque siento que no es suficiente lo que hago cada día para avisar a alguien más que puede mejorar su salud o que puede mejorar su economía simultáneamente. Entonces, cada día me entero de que alguien está en UCI, que alguien falleció muy cercano o conocido y me entra una angustia que siento que me falta el tiempo para yo poder hacer esto. Entonces, algo que me emociona es de que todas las personas que yo amo están conmigo, creen en mí y están en Actis. Y eso lo agradezco muchísimo. El motor de mi vida siempre ha sido mi familia, mis padres. Por mi padre, porque él estaba muy delicado. Él es diabético de hace 14 años, tuvo dos infartos de miocardio, tiene insuficiencia cardíaca grado 4, cardiomegalia. Estaba haciéndome pie diabético y a mí me entró la desesperación porque además se deprimió muchísimo. Y cuando a mí me hablan de Actis, fue como la luz al fondo del túnel, que tal vez sea la esperanza para yo poder tener unos años más a mi padre. Que de hecho fue por eso que yo regresé de México. Después de 11 años fue el motivo de poder compartir los años que le quedaran a él y a mi madre para yo poder compartir con ellos y velar por ellos. Y gracias a Dios tuvimos resultados espectaculares que ahorita se los muestro. Otra cosa que me impulsó muchísimo a poner los ojos en Actis fueron mis hermanos, justo los dos que son médicos, fueron diagnosticados unos meses después de cirrosis, ambos, mi hermana y mi hermano, y eso fue devastador. Para los que sabemos qué es lo que pasa con la cirrosis, normalmente termina en un cáncer hepático y terminan muriendo por una insuficiencia hepática. Es un diagnóstico muy feo. Entonces entramos a la desesperación por los diagnósticos de mis dos hermanos y obviamente pusimos los ojos en Actis con excelentes resultados que ahora yo se los voy a mostrar. Mi visión con Actis, qué cosa es lo que yo estoy logrando con Actis, es esto que yo les estoy mostrando. Para mí Actis es el motor que va a transformar la historia de Latinoamérica. Esa es mi visión. Yo creo que si nosotros somos más personas que sabemos que hay ciencia de por medio, que nos va a ayudar a devolver la salud a las personas, evitar que más personas se mueran, no solo por COVID, sino por diabetes, por hipertensión, por obesidad, por tantas patologías por las que la gente se está muriendo, ¿no? Cáncer. Nosotros podemos transformar la calidad de vida de las personas y además darles la oportunidad de que empiecen a generar ingresos residuales que por lo menos pueden pasar de los 2.500 dólares mensuales para arriba y yo lo estoy viviendo. O sea, les hablo de esto con conocimiento de causa. Acuérdense que con esta pandemia han habido más de 47 millones de personas en el mundo que han perdido su empleo. En Estados Unidos, los latinos normalmente envían remesas a todo el mundo y obviamente con la pandemia se quedaron con los bolsillos vacíos. Entonces, no hay remesas, ha bajado la economía, no hay comunicación entre los países. Entonces, ¿qué necesitamos? Tenemos que unirnos para salir juntos adelante y aprovechar la crisis. Acuérdense que los momentos de crisis son los que nosotros, solamente el 1% de la población vamos a aprovechar para poder salir adelante. Mientras otros se quejan de que no tienen dinero, que han tenido que gastar sus ahorros, yo les puedo decir que yo no. Yo he ido incrementando mis ingresos en esta pandemia y lo único que he hecho ha sido compartir la información que les estoy diciendo, tratar de proteger a las personas que amo. Obviamente, no puedo obligar a nadie que me siga, no puedo obligar a nadie que crea en lo que yo creo, pero por lo menos en mi conciencia está que yo he avisado a las personas que existe algo maravilloso que tiene acción epigenética. Parece ciencia ficción, pero no lo es. Para que recuerden qué cosa es el estrés oxidativo, nosotros necesitamos respirar y necesitamos comer para vivir. Todo lo que comemos tiene que convertirse en azúcar y ese azúcar tiene que combustionarse con el oxígeno para que tengamos energía y podamos movernos, respirar, comer, absolutamente todo. Pero el oxígeno, que todo lo que encuentre el oxígeno lo oxida, la manzana, la carne, el fierro, absolutamente todo lo oxida, está oxidando también nuestras células en el cuerpo y ese oxígeno cuando se combustiona se convierte en un radical libre. Ese radical libre inflama nuestras células del cuerpo, absolutamente todas las células del cuerpo y ahí es que empezamos cuando hay un desequilibrio entre la producción de proteínas antioxidantes que el cuerpo naturalmente las debe de producir. Cuando hay un desequilibrio empezamos a envejecer. Entonces, estas proteínas antioxidantes que son enzimas maestras lo que hacen es prestar un electrón al oxígeno que se convierte en un radical libre y evitan ese proceso inflamatorio de las células. Pero imagínense, nosotros tenemos 37 trillones de células y cada célula está expuesta a más de 10 mil radicales libres por día. Imagínense la cantidad de carga de radicales libres que están inflamando nuestro cuerpo. Por eso es que se empieza a gestar una inflamación silenciosa en el cuerpo que no nos damos cuenta. Esto empieza a partir de los 20 años que empezamos a tener una disminución en cuanto a la producción de estas enzimas maestras y empezamos con las canas, las arrugas, las manchas. Empezamos a subir de peso. Además, influye mucho el tipo de alimentación que tenemos. Mucha gente come comida chatarra. Yo creo que esta pandemia nos ayudó para tener un poco más de conciencia en lo que comemos, tener un poco más de conciencia en que tenemos que hacer ejercicios porque son dos cosas importantes. Comer sano y hacer ejercicios, pero no es suficiente. Ya está demostrado científicamente que necesitamos suplementarnos. ¿Y qué necesitamos? Pues miren, Actives ha creado regeneradores celulares que hacen que nuestro cuerpo vuelva a producir estas enzimas maestras y trabaja a nivel de nuestros genes de supervivencia, haciendo que volvamos a producir proteínas buenas e inactivando más de, imagínense que puede activar 3 mil genes de supervivencia e inactivar los genes malos que producen enfermedades. Esto es una maravilla. Esto ya llegó al mundo. Somos los únicos, los socios que ya estamos en Actives, que tenemos este conocimiento. Este es un resumen de cómo se producen, se gestan las enfermedades. Cuando tenemos estos radicales libres, la inflamación tan grande va a producir fibrosis, apoptosis, por eso padecen una cirrosis. Y si agarran nuestro DNA, mutaciones y cáncer, y si agarran lípidos y proteínas, pues diabetes, hipertensión, arteriosclerosis, etcétera. Esto es lo que está pasando en nuestro cuerpo. Cada persona tiene una carga genética que es la que le va a dar la enfermedad que cada uno tenga. Pero todos hablaban de que nosotros tenemos cargas genéticas que las vamos a heredar de padres a hijos y abuelos. Pero la epigenética, que es una ciencia nueva que fue descubierta hace menos de 25 años, nos demuestra de que nosotros podemos ser los responsables de nuestro futuro. No solamente en la parte física, sino hasta en la parte emocional. Porque acuérdense que el estrés oxidativo es el que está gestando todas estas enfermedades, desde la dermatitis, la psoriasis, el infarto de miocardio, la artritis, el asma, la rinitis, el cáncer. Absolutamente. En los ojos, catarata, glaucoma, degeneración macular relacionada con la edad, las insuficiencias renales, etcétera. Todo esto se está produciendo por ese estrés oxidativo que se está produciendo en nuestro cuerpo. Pero si nosotros podemos evitar que se produzca este estrés oxidativo, imagínense, esto es un descubrimiento que se hizo, se gestó desde hace 50 años. Tenemos a un maestro de la ciencia, que es el doctor McCord, que fue el que creó el... Él fue... Es conocido como el padre de los radicales libres porque él descubrió la superóxido dismutase en el año 68 y desde esa época ha dedicado más de 50 años de su vida para ver de qué manera se podía revertir ese envejecimiento y lo consiguió. El 2004 sacó su primer activador celular, pero vio que no era lo suficientemente potente. Servía, pero no tenía la potencia. Y siguió investigando, sin otros investigadores connotados y lograron nuestra fórmula magistral, que es el Genomex, que es impresionante. Yo estoy impactada. Nosotros acá en Perú tenemos el Genomex. Tengo muchísimos testimonios personales de mi familia, de mis pacientes. Con el Genomex es totalmente natural. Tiene jengibre, romero, isófora, que son hierbas milenarias que las usaban desde nuestros ancestros, pero está estudiado científicamente. El Optimen, que es otro regenerador celular que actúa a nivel de las articulaciones. Está hecho a base de tetrahidrocurcumina. Y tenemos también el LINK, que es ácido butírico. Hace que nuestro cuerpo vuelva a producir ácido butírico en forma natural y también nos da ácido butírico externo. Este LINK actúa a nivel de nuestras microvelocidades intestinales y permite que podamos absorber los micronutrientes. Acuérdense que el intestino es conocido como el segundo cerebro. Si nosotros tenemos una buena digestión y nuestro intestino está bien, nuestro cerebro va a funcionar bien y el resto de nuestro cuerpo también. No vamos a tener alergias. Podemos controlar las alergias. Este trifecta es fabuloso. Aquí en Perú solo tenemos Genomex, pero ustedes tienen la suerte de tenerlo en México y en Estados Unidos, en Japón, que son los cuatro países en los que estamos. Esta es una empresa pionera. Y además tenemos otro kit de belleza espectacular que es Emora. Se llama así porque te enamoras, te atenúa líneas de expresión finas, te borra impurezas, te hidrata la piel, hace que tu cuerpo vuelva a producir colágeno. Y fíjense todo lo que yo he logrado. Este es mi padre. Yo les decía, aparte de todo lo que les mencioné, él tenía una rosácea. Rosácea de toda la vida que fue a todos los dermatólogos en su vida y jamás se pudo controlar. De hecho, hasta la rinofima. Y además les contaba que estaba deprimido. Gracias a Genomex, fíjense cómo regresiona. Parece que le hubiéramos hecho un feeling, pero lo más importante es que le hemos dado calidad de vida a mi padre. Mi padre está contento, ya no está deprimido. Y yo creo que mirándose todos los días al espejo y viéndose pues bien lo que nunca desde sus 25 años pudo ver. Ahora que se vea bien, entonces eso le da una estabilidad emocional y eso es calidad de vida. Y eso es lo que yo quiero para más familias. Fíjense, este es mi hermana, mi hermana que fue diagnosticado con la cirrosis, pero empezó a tomar Genomex y el químico demora. Y fíjense los cambios. En menos de cuatro meses, fíjense cómo la piel se hidrata en forma natural, vuelve a producir colágeno y se quitó como 15 años. Y además, ella tiene el diagnóstico de glaucoma. Esta es la cirrosis. A mi hermano también, fíjense, 12.5 de cirrosis de mi hermano, cómo en cuatro meses regresionó a 8.7. Regresionó hasta las varices esofágicas y la hipertensión portal. Y este es el estudio del glaucoma de mi hermana, donde se ve el daño del nervio óptico y cómo a los cuatro meses regresiona el daño. Normalmente esto yo lo había visto solamente en niños, nunca lo había visto en adultos. Y fíjense que con Genomex nosotros estamos logrando esto. Y además, ella se lo empezó a dar a su esposo, porque en la familia tienen mucho antecedente de cáncer, fallecidos por cáncer. Porque como ya sabemos que estos regeneradores lo que hacen es hacer que produzcamos enzimas maestras. Entonces dijo, voy a prevenirlo. Prefiero tenerlo en mi esposo más tiempo. Y fíjense lo que pasó. Le creció el cabello. Entonces, son cosas que nosotros hemos visto. Dios me ha dado el camino. Fíjense cómo a este otro paciente que fue diagnosticado con un linfoma no Hodgkin en la garganta, dándole dos veces al día Genomex. A los 45 días desaparece totalmente los nódulos de la garganta. Este paciente recupera su calidad de vida. Ya puede comer, ya puede tragar su saliva. Y eso es lo que estamos logrando. Parece ciencia ficción, pero esto es real. Este es mi hijo. Toda la vida, yo lamentablemente le heredé mis alergias. Yo tenía toda la vida dermatitis atópica. Llegué a hospitalizarme por hacer celulitis secundaria de la dermatitis atópica, sobre todo por picaduras de insectos. Y mi hijo lo heredó. Fíjense cómo le pica el zancudo. Y parece que hubiera boxeado con el zancudo y el zancudo le ganó, ¿verdad? Porque mire cómo está hinchado el párpado. Y él desde el año y medio estuvo en terapia. Terapia para la alergia con el neumólogo, con el otorrino, con el alergólogo, con el inmunólogo. Y además sufrió un accidente, se partió la ceja y quedó una cicatriz queloide en la ceja. Él tiene un año tomando Genomex. Nunca más le he vuelto a dar salbutamol, fruticasona, cetiricina. No le pongo nada en la piel para su dermatitis atópica. Y además, fíjense cómo la ceja le volvió a crecer. La cicatriz desapareció. Yo no me había dado cuenta de eso. Pero sí de la alergia que se había controlado porque yo ya no uso absolutamente nada para su alergia desde que él toma Genomex. Y este es otro caso. Un bebé de año y siete meses que hizo desde sus seis meses esta dermatitis atópica. Y fíjense, al mes de estar con Genomex, de hecho esto su abuelita se lo dio porque ella tenía psoriasis y cómo mejora. Fíjense qué impresionante. Y estos fueron los primeros casos que yo tuve. Una señora con artritis reumatoidea que casi la operó. Estaba a punto de perforarse su ojo. No podía ni caminar. Con inflamación de las articulaciones. Fíjense cómo con Genomex se regresiona la queratitis y además vuelve a caminar. Le bajan las nodulaciones de las piernas. Entonces yo quedé impresionada. Tengo otra niña con insuficiencia renal por lupus que estaba con 700 ml de orina en 24 horas. Casi 8 gramos de proteínas en orina con quimioterapia. Se le había caído el cabello. Y con Genomex al tercer mes totalmente inactivo sus laboratorios. Entonces estas son las cosas que hacen que yo crea terriblemente, crea fervientemente y creo que estamos en el camino correcto y ojalá que más personas se puedan unir a esta visión de ayudar a más personas a dar su salud. Porque fíjense, todo el mundo te habla de las vitaminas antioxidantes que son externas. Todos creo que hemos tomado vitamina C, vitamina E, omega 3, magnesio zinc, que hasta ahorita por lo del COVID nos dicen que lo tomemos. Pero esto es externo. Es como si alguien tuviera hambre y uno le diera el pan. Pero cuando usted no le da el pan, ¿qué pasa? Esa persona se muere de hambre. En cambio, cuando nosotros tomamos Genomex, el cuerpo vuelve a producir en forma natural sus enzimas maestras y puede atacar a más de un millón de radicales libres por segundo. Por eso es la diferencia y no es tóxico. Estos otros son externos y vienen con químicos. Por eso es que nosotros decimos, tome dos meses, descanse uno y vuelva a tomar. Con esto no. Ustedes tienen que tomarlo todos los días de su vida. Yo todos los días de mi vida lo tomo y lo voy a seguir tomando porque me ha devuelto mi calidad de vida, no me duele mi cuerpo, no tengo mis alergias, no tengo dolores, mi piel la siento mejor, siento que ya no necesito maquillarme para tapar mis irregularidades y eso es una maravilla. Pero lo más importante es que esto tiene un aval científico. Fíjense, antes de la pandemia teníamos menos de 15 mil trabajos de investigación y fíjense cuánto tenemos ahora sobre el NRF2. Más de 42 mil estudios. Ustedes pueden entrar al PubMed y buscar. Y de hecho esto está en rojo porque hay trabajos sobre COVID-19 en los que se demuestra que esto puede ayudar al COVID-19. ¿Por qué? Porque levanta nuestras defensas y baja los procesos inflamatorios. Tenemos respaldo de universidades de prestigio que están haciendo las investigaciones que les estoy mostrando. Creo que a nosotros aquí en Perú nos falta hacer trabajos de investigación que de hecho yo lo tengo entre ceja y ceja. Podemos hacer trabajos muy bonitos, prospectivos sobre esto con muchos colegas que ya se han unido a la familia active, pero necesitamos más personas. Y lo bueno es que no necesitan, con todo el aval científico que se está dando, no necesitan buscar que realmente ver, porque mucha gente dice quiero ver si me va bien para ver si yo lo puedo recomendar. Yo creo que están en un error. Tienen que aprovechar ahora para poder compartirlo con la gente porque esto está demostrado científicamente. Es una, esta es la trifecta que les digo, hay ciencia, hay tecnología por medio y además un corporativo fabuloso. Está Ryan Thompson a la cabeza, pero a mí me impresiona porque esta familia es muy unida, se parece mucho a mi familia nuclear. Nos apoyan todos, Francisco, Jessica, todos están pendientes de absolutamente todos, desde el A16 hasta el A1. Y nos apoyan en todo lo que ellos pueden. Siempre están pendientes de nosotros, el corporativo, ustedes pueden buscar a todos, ellos son, todos tienen una currícula impresionante, son gente de ciencia que obviamente están dando ese prestigio que ellos tienen a los regeneradores que nosotros estamos consumiendo y los que yo les estoy presentando. Y les sirven. Este trifecta es espectacular. Yo sí se lo recomiendo ampliamente. Consúmanlo, tómenlo. Gracias a Dios se ha hecho un convenio con MyUS porque nosotros no teníamos link y optimente en Perú, pero con el convenio con MyUS vamos a poder pedir por Global Connect que nos lleguen estos productos en lo que salen las licencias aquí en Perú. Estamos tratando de crecer hacia Bolivia, hacia Colombia, hacia Ecuador y esto se va a expandir. La empresa va a crecer con nosotros o sin nosotros. No me queda duda que este es uno de los gigantes de la industria. Así es que mejor nos subimos al carro y crezcamos con Actives y podamos gozar de la salud y de la parte económica. Y no es poco lo que uno puede ganar. Fíjense que esto a mí me impresiona. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a cualquier persona porque eso hace que nosotros reaccionemos y busquemos de qué manera salir adelante. El 1% de la población es la única que hace esto. Y la información que les estoy dando es una información valiosa. ¿Por qué? Porque el estar en una empresa pionera que recién está empezando, que no tiene ni tres años de creada a nivel mundial y con todo lo que está teniendo de tecnología, esa es una bendición. ¿Por qué? Porque este tipo de negocios, si una persona en cualquier tipo de redes genera, pónganse mil dólares, aquí aumenten de un cero, van a ganar diez mil. Porque es una empresa pionera que nos está repartiendo sus regalías. El 54% de los ingresos lo reparte entre los que somos los socios. Estamos en el... Ahorita vamos a entrar ya en el momentum porque imagínense que la persona que lo toma le hace tanto bien que lo sigue tomando. Esto es consumible porque cada mes hay que seguir comprando. Ustedes tienen dos formas de tener la empresa. Una en lo que ustedes sean consumidores que quieren tener salud, pero también pueden ser consumidores que quieran generar ingresos y ayudar a otras personas para que hagan lo mismo. Entonces, esta es una maravilla. Todos los que estamos aquí, creo que estamos bendecidos por Dios. Los que ya somos miembros y los que quieran unirse, yo se los recomiendo muchísimo. Esta es una oportunidad única en la vida. Y como dice, las oportunidades son calvas y hay que tocarlas. Esto es lo que estamos viviendo en este momento. Cuando la empresa alcance su estabilidad, ya no vamos a gozar de esto. Y tenemos la opción de llegar a más de 220 destinos internacionales desde donde estemos, con seguridad, desde nuestra casa, solamente haciendo llamadas. En este momento de pandemia, no necesitamos exponernos a vernos con personas. Lo podemos hacer perfectamente desde nuestra casa, siendo disciplinado y dándole siquiera un par de horas, una hora o dos al negocio. Depende de su sentido de urgencia, cuánto tiempo ustedes quieran generar sus ingresos. Pero esto, a la semana siguiente de hacer una inversión, ustedes pueden tener su dinero retornado. Pero obviamente hay que estudiar, hay que entender el sistema, hay que perder el miedo, porque eso es creo que una de las mayores limitaciones que todos tenemos. Tenemos que buscar mucho el crecimiento de personal. Y eso es algo que ACTIV nos apoya muchísimo, porque somos una familia muy unida, que a pesar de que hay personas que están en Estados Unidos, en México o aquí en Perú, que de repente ni nos conocemos físicamente, pero estamos en contacto y nos estamos ayudando. Y creo que así debería ser el mundo. Siempre tratar de ayudarnos unos a otros. El mundo sería diferente con eso. Tenemos, yo les sugiero que hagan una inversión. El paquete, el mejor paquete para mí es el paquete premium, porque este les ayuda a crecer rápido y a avanzar de rango rápidamente y enseñar a su equipo de esa manera. Pero también hay otros paquetes que son como el paquete global, que también lo tenemos en los tres países, aparte del kit premium, que es en dólares, que son 200 dólares más impuestos aproximadamente en Estados Unidos y en Perú y en México, algo más de 5 mil pesos. Pero acuérdense, esto es una inversión. Cuando ustedes hagan, no hagan gastos, hagan inversiones. A nosotros nos acostumbran a hacer gastos y creo que nosotros debemos hacer inversiones para poder salir adelante. ¿Qué nos da ACTIV con esa franquicia que están pagando, que cuesta 10 dólares? Les está dando una oficina virtual, les está dando un aplicativo de ACTIV que es fabuloso, donde ustedes tienen mucha información y ustedes pueden prospectar. Si ustedes quisieran hacer esto, yo estuve averiguando para ponerlo en mi consultorio y me costaba más de 2 mil 500 dólares mandar a hacer esto. Y aparte, cada vez que uno quisiera hacer el aplicativo, había que pagar adicionales. Entonces, y esto la empresa se los da en forma gratuita, solamente por ese paquete que se está pagando. Y entonces vale muchísimo la pena, pero tienen que estudiar para poder lograr esto, tienen que ser enseñables, dejarse guiar. Nuestros offline nos ayudan siempre en todo momento y pueden generar ingresos. Si es que lo venden, venta minorista, pueden ganar más o menos 12 dólares o unos, un poco más de 300 pesos por rasgo. Y esto es lo que yo les sugiero, que hagan su plan para que puedan crecer, que hagan un plan y que hagan su lista de contactos, por lo menos 200 contactos y empiecen a llamar. Si resulta, si ustedes leen la guía del éxito, está todo escrito. Aquí no tienen que ustedes crear nada, todo ya está investigado. Y esto es algo que yo no hacía porque realmente yo nunca vi esta empresa desde este punto de vista como ahora lo estoy viendo. La pandemia hizo que yo viera de otra manera Actives. Entonces, ¿qué hay que hacer? Invitar, hacer una presentación. Cuando son nuevos, pueden entrar a las presentaciones como la que yo estoy haciendo. La empresa nos está apoyando muchísimo con eso. Hay que hacer seguimientos y cerrar. Tenemos que acostumbrarnos a cerrar. Y fíjense cómo vamos logrando esto. Creamos, imagínense que aquí entra Ricardo, me inscribe a mí, por mí gana el 20%, pero yo inscribo a Abel, Abel inscribe a Nino, Nino inscribe a Andrea y Andrea inscribe a Juan. Y por cinco líneas hacia abajo, Ricardo va a seguir ganando el 4, el 8, el 6 y el 4% en esta línea nada más. Ricardo solo me conocía a mí y sin embargo, él está generando 240 dólares solamente por esta primera línea. Y si él hace lo mismo, de repente en su primera semana, si tiene sentido de urgencia o lo hace en un mes, cada uno se pone la velocidad que quiera, podría estar generando 16 personas en su primer mes y estar generando 1,920 dólares o 38,400 pesos en su primer mes, si es que tiene sentido de urgencia. Y además, la empresa nos da manos llenas. Ustedes inscriben a 10 personas y les da un iPad que cuesta casi mil dólares y si no quieren el iPad, les da 500 dólares en efectivo u 800 dólares en productos. Ustedes escogen. Entonces, la empresa nos da muchas formas de ganar. Imagínense que ustedes hacen esto cada mes. Yo les aseguro que en poco tiempo, en el sexto mes, ustedes están generando perfectamente 2,500 dólares mensuales. Y esto es real. 2,500 dólares son como 50 mil pesos mensuales. Cuando yo trabajaba en México, mi sueldo del mes era más o menos 36 mil pesos. Yo actualmente, con mi A10, estoy generando casi 200 mil pesos. Entonces, pero eso en un año, en una empresa normal, no se logra. Las personas se acostumbran a ganar durante 20, 30 años ese sueldo y cuando se jubilan, ¿cuánto ganan? Aquí no. Aquí, dándole un poco de tiempo, ustedes pueden tener estas ganancias. Y además, si ustedes van subiendo de rango, por cada rango par, en el A2 le dan 100 créditos en productos que equivalen a 140 dólares. En el A4 son 5,000 pesos o 250 dólares. En el A6, 10,000 pesos o 500 dólares. En el A8 son 1,000 dólares o 20,000 pesos. Y en el A10, 2,500 dólares o 50,000 pesos. En total, solamente por avances de rango, pueden recibir 85,000 pesos o 4,250 dólares. Aparte de sus regalías que se los pagan cada semana. Esto, ya sabemos que es causa de muerte. Acuérdense que nosotros tenemos que suplementarnos para evitar este tipo de enfermedades. Esto es algo que a mí me encanta, el Fondo Global. Las personas enfocadas tienen que buscar su primer objetivo de llegar a su rango de A6 y entrar al Fondo Global. ¿Y qué es esto? Es el hecho de que la empresa, el 8% de las regalías mundiales, las coloque en un pocito y las reparte entre todos los que llegamos al A6 en adelante. Eso se llama ingreso residual y ese es nuestro plan de retiro anticipado. ¿Por qué? Porque mientras yo esté durmiendo en Japón, en México, en Estados Unidos o aquí mismo en Perú, que no sea mi línea, están vendiendo y a mí me está llegando. Yo trabajando 8 o 12 horas diarias por cada persona que trabajo me pagan, pero si yo no trabajo y no atiendo a un paciente o no, pero un paciente no me pagan. Pero aquí no. Aquí por todo lo que los por debajo mío estén haciendo, a mí me pagan. Ese es el ingreso residual y eso es lo que debemos de buscar todos, buscar ingresos residuales. Si ustedes le dan el tiempo necesario para que puedan llegar a esto, que se puede hacer perfectamente rápido. Yo haciendo este negocio tengo un poco más de un año y sin embargo yo he llegado al rango de A10 y ahorita lo van a ver. Entonces yo ya he agarrado esto, yo estoy ya en el fondo global y yo quiero esto para todos. Yo quiero esto para toda Latinoamérica y se puede lograr. Además, para los que son corredores, el 1% adicional, si lo logran llegar al rango de A11 en su primer año, les dan el 1% más adicional. Y si ustedes llegan a su rango A16, le dan otro 1% más adicional. Solamente hay una que es A16, Cristina Godoy, que acaba de alcanzar hace un par de meses. Y les voy a mostrar qué más nos da. La empresa nos da manos llenas. Nos dan, si ustedes llegan al rango de A8, una academia pagada, con todo pagado, para que ustedes aprendan más de cómo emprender este negocio. Además, si ustedes llegan a la A12, les dan un auto de lujo. Ustedes lo escogen. Yo puedo comprar mi auto, yo tengo mi auto, pero no es lo mismo a que me lo regalen, a que yo me lo pague, ¿verdad? Y además, es un auto de lujo. Entonces, la empresa nos da nuestro trato. Nos trata como nos merecemos, porque Dios dice que nosotros debemos vivir en abundancia de salud y también la parte económica es importante. Y además, nos dan viajes de incentivo. Cuando reconocen nuestro trabajo, nos dan viajes a este año, es a Punta Cana. De hecho, este yo ya me lo gané. Teníamos que ir en julio, pero por la pandemia no se pudo. Pero ahorita estamos recalificando para que en febrero del próximo año vayamos a Punta Cana. Y es para dos personas con todo pagado. Fíjense, yo he puesto esta foto al frente de mi habitación, porque esto es lo que yo quiero. Yo quiero llegar a mi A16. Ryan Thompson le llegó este cheque de 100 mil dólares a Cristina Godoy cuando ella llegó a su rango de A16. Y yo creo que esto es real. Parece ciencia ficción, pero esto es real. Y esto lo podemos lograr todos. Solamente tienen que enfocarse y decidir querer hacerlo. Fíjense que solamente el 72% de la población está, de los que estamos en Actis, están entre el rango A y A2, que son que lo consumen porque quieren recuperar su salud, pero no ven negocio. Cuando el otro 20% ha visto que de repente tienen 300, 500, 1000 dólares adicionales, entonces le empiezan a dar un poquito de tiempo. Pero los que llegamos al fondo global, que solamente somos el 7% de la organización, fíjense cuánto pueden llegar a ganar. Más o menos 2.500 dólares mensuales o más. Y los que llegan al A11 y al A15 es el otro 1% de la población que están ganando entre 350,000 pesos y más o menos 17,000 dólares mensuales. Entonces fíjense cómo uno tiene que ir mejorando. Los A6 a la 10 nos tenemos que volver líderes porque ya tenemos gente debajo de nosotros y tenemos que guiar a todas las personas que han creído en nosotros. Aquí hay una responsabilidad. Y los que están en el A11 a la 15 forman líderes para que ellos también formen más líderes. Ellos están a otro nivel. Y es curioso, cuanto más subes, menos trabajas. Obviamente hasta que no tengas tu estabilidad de tu empresa que esté bien consolidada, tienes que trabajar muchísimo para darle esa estabilidad. Yo imagino que es como una semilla que tú siembras y le tienes que echar para que crezcan raíces y después empiece a darte un tronco y luego te empiece a dar frutos. Esto es lo que estamos haciendo en Actives. Y el A16, que es obviamente la libertad. ¿Qué cosa es lo que cada uno quiere? Cada uno tiene que tener el motor que le impulse a hacer este emprendimiento. De repente unos querremos pagar la hipoteca de nuestra casa en vez de pagarle en 20 años, pagarle menos. Otros querrán comprarse un departamento. Otros querrán viajar. Otros querrán poner, como yo, yo quiero poner una fundación. Y yo pienso que esta es una herramienta que Dios me está dando para que yo pueda ayudar a más personas. Y puede ser una fundación, no solo en la parte de salud, porque a mí me encanta operar. A mí me encanta devolver la visión a mis pacientes. Me encanta ayudarlos. Me emociono por cada historia de vida que llega a mi familia. Pero ahora estoy impactando de otra manera, porque estoy mejorando no solamente la salud, sino también la economía de las personas. Este es un plan que la empresa nos da, como ustedes pueden planear. Imagínense con 16 personas que ingresan en su primer mes. Al tercer mes están ganando 2,494. Al sexto mes ya están ganando 8,522 dólares y así. Este es un tabulador que la empresa les da. Esto es real. Siempre y cuando ustedes lo apliquen, se da. Eso se los puedo decir porque yo lo estoy aplicando y yo veo que sí resulta. Y yo agradezco mucho a Dios por haberme dado la oportunidad de entrar en Actis, porque protegió a mi familia en esta pandemia. Todos somos médicos o estamos en el área de la salud. Lamentablemente yo tuve una pérdida muy cercana y eso fue porque no creyeron en Actis, porque no quisieron tomar los regeneradores, porque colegas como yo que de repente no se dan el trabajo de leer si esto tiene aval científico, no le quisieron el dar crédito a nuestros regeneradores. Y yo tuve una pérdida muy cercana que hasta el día de hoy me duele muchísimo. Pero creo que es importante que nosotros avisemos al mundo de que hay una forma de que podamos salvar la vida de más personas sin que seamos médicos. Ustedes lo único que tienen que hacer es compartir la información con más personas. Es lo único que tienen que hacer y dejarse guiar por Dios. Que Él les ponga a las personas correctas en su camino para que sigan ayudando a más personas. Y eso es algo que yo creo. Esto es lo que yo quiero para el mundo. El que cada persona pueda tener a sus seres queridos cerca con calidad de vida. Que podamos ayudar a más personas como estos niños. Estos niños les querían retirar los ojitos y gracias a Yenomex ellos están controlados. Les iban a sacar los ojos. Porque decían que solo había... La única manera de salvarles la vista era... Bueno, su salud era sacándoles una evisceración. Y fíjense, aquí están los dos hermanitos. Esto es lo que nosotros podemos lograr. Unidades familiares y proyectos de emprendimiento a nivel de Latinoamérica. Y si quieres algo que nunca tuviste, tendrás que hacer algo que nunca hiciste. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a todos por su tiempo. Y comuníquense con la persona que les invitó. Porque esa persona que les invitó los debe querer muchísimo. Los quiere proteger. Escúchenlo. Y déjense llevar por la mano de Dios. Para mí Dios es mi aliado, es mi socio estratégico y Él es quien está guiando mi camino en esta empresa de Actis. Muchas gracias.